Horizontes Radio Anuyes A hacerles de este conocimiento que este protocolo de investigación que estamos desarrollando nos permite llamar al público en general para que participen con nosotros siempre y cuando reúnan los siguientes requisitos. Ser derechohabiente del Issste, tener entre 25 y 60 años y si aún no tienes diagnóstico puedes tener alguno de los siguientes factores de riesgo sobrepeso, ovario poliquístico, familiares con diabetes, colesterol, triglicéridos elevados o ser paciente con diagnóstico de diabetes. Necesitamos personas entre esos rangos de edad que no sean diabéticos tipo 2, que sean personas con prediabéticas y que sean personas tan. Necesitamos personas que se comprometan porque les vamos a colocar un sensor continuo de glucosa que permitirá monitorear la glucosa durante 14 días continuos. Se les va a hacer un análisis de glucosa, colesterol y triglicéridos. También se les va a dar una calorimetría indirecta en frío para saber cuáles son las calorías necesarias que requiere el cuerpo humano. Todo esto es totalmente gratis y con toda la información y la asesoría de gente de nutrición desde el Hospital del Issste para que conozcan el comportamiento de su glucosa y sepan qué alimentos le impactan más. Este es un protocolo aprobado por los comités de ética del Hospital del Issste y de la Facultad de Medicina de la UAM, lo cual le da certidumbre y seguridad a las personas que participen de que sus datos están confidenciales, qué ganan las personas que estamos invitando a participar, conocer más su glucosa e incluso que con la atención de los médicos del Issste puedan ser direccionados ante alguna situación que pudieran ver o notar que les permitiría prevenir precisamente cómo está evolucionando su glucosa. Los queremos invitar a participar y para eso les pedimos que pueden comunicarse con la licenciada en nutrición Tonansi Zámano al teléfono 777-563-3212 o con su servidor Manuel Adán Medina al correo electrónico manuel.am.cenidet.tecnm.me. Cualquier duda pueden llamar al Centro Nacional de Investigación, pueden comunicarse con nosotros. Muchas gracias, buen día.